Buenos días amigos y seguidores de este canal de efemérides. Hoy es 4 de junio del 2020. Vamos a destacar algunas efemérides del día de hoy y te recomendamos que vayas al blog del cual te dejamos ahí la liga para que puedas leer, ampliar tu información al respecto. Hay muchas efemérides. En el blog publicamos un resumen de las mismas al principio en una imagen grande que se puede leer de modo fácil y hoy vamos a destacar sólo algunas por lo que es el resumen del resumen. Entonces además también puedes consultar, ahí abajo existen las ligas, las semblanzas de personajes importantes que destaquen el día de hoy. Bueno, en 1472 falleció el poeta y arquitecto Nizahualcóyotl. Fue un sabio gobernante de Texcoco. Es conocido como el rey poeta. En su momento gobernó desde 1731 a 1472 y fue aliado de los mexicas. Es importante que lo conozcamos en profundidad. Es un personaje de gran relevancia en nuestro país. Entonces fallece un día como hoy de 1472. Hernán Cortés había salido de la isla de la Fernandina revelándose ante las órdenes de Diego de Velázquez y entonces vino acá lo que ahora conocemos como México para iniciar el proceso de exploración y conquista. Sin embargo, Diego de Velázquez que estaba en la isla Fernandina, hoy Cuba, no estuvo a gusto, mandó a un ejército a nombre de Pánfilo de Narváez para que aplacara y capturara a Cortés lo cual no pudo hacer ya que Hernán Cortés hoy, pero en 1520 lo vence ¿Sí? Entonces continúa. De hecho se lo hizo aliado. Prácticamente todos eran familia ahí en los militares. Bueno en 1794 nace en Guajuapan, hoy de León en Oaxaca, Antonio niño de León. En nombre de él le pusieron así a este lugar quien era partidario del plan de Iguala y entonces cuando se coronó Iturbide como emperador León lo combatió ¿Sí? En su población natal En 1842 buscó la incorporación de la región del Soconusco allá en el sureste a lo que era la república y en 1847 combatió contra los invasores norteamericanos muriendo el 8 de septiembre de 1847 Bueno el día de ayer ocurrió la lamentable muerte de Melchor Ocampo a manos de Leonardo Márquez y Félix Zuluaga Bueno, junto con ellos generales que habían perdido la guerra de reforma estaba el general Tomás Mejía los tres fueron considerados a partir del día de hoy y en 1861 como proscritos como perseguidos por la ley ya que se dedicaban a la guerrilla habían perdido la guerra de reforma y ahora se dedicaban a ser guerrilla Bueno destacamos que en 1928 muere en la Ciudad de México el distinguido y progresista educador Don Lauro Aguirre Si por ahí escucharon a la gatita es porque también le interesan las FMI desde el día de hoy Este personaje Lauro Aguirre nació en 1888 en Ciudad Victoria Tamaulipas y en 1921 realizó diversas labores de magisterio tanto administrativas como de corte pedagógico de él ponemos una semblanza el día de hoy así que puedes ampliar tus conocimientos al respecto del tema Como lamentable recuerdo tenemos que en 1958 el día de hoy un avión tipo Constellation que tenía pasajeros el vuelo 111 de aerovías mexicanas se estrella en las proximidades de Guadalajara en la ciudad en el estado de Jalisco y la aeronave había arribado a esa ciudad a las 20.02 horas recibiendo la orden de despegar a las 21.53 ya unos minutos después a las 10.06 minutos se estrella frente al cerro de Las Latillas en el municipio de Tejomulco de Zúñiga aquí lamentablemente fallecieron 40 pasajeros y 7 tripulantes en nuestro blog tenemos una fotografía de este modelo de avión consúltala para que veas cómo es también lo vamos a poner en la portada así cierto de esta semblanza de este resumen del día de hoy y bueno hasta ahí con este pequeño resumen hay otros personajes importantes que te invito a que conozcas a través de las efemérides que te la pases muy bien que seas muy feliz danos dedo arriba suscríbete dale a la campanita para que te avisen de que ya publicamos videos vamos a estar haciendo diario vamos teniendo ahí poquito a poco el favor del público comparte con personas que estén interesadas en la historia anota comentarios abajo nos faltó alguna efeméride del día de hoy en el blog ponlo allá en el blog o ponlo aquí si aquí faltó es muy probable que si esté en el blog porque hemos ido completando este proyecto a lo largo de varios años bueno que se la pasen muy bonito cuídense nos vemos mañana y nos vemos en el blog